Hola a todos, aquí Manol Ewe en un nuevo video chicos y sean bienvenidos a un videazo más de Mutants Genetic Gladiador y aparte de eso por supuesto como han estado espero que de lo mejor de lo besto de lo más ope que puedan estar chicos como se les desea siempre por montones y miren el día de hoy tenemos un vídeo mega poderoso que ya venían solicitando y era muy obvio que tenía que traerlo y como les dije en un vídeo anterior este vídeo no lo había traído bueno ya he dicho muchas veces vídeo pero como les dije no lo había traído era porque quería confirmar las estadísticas del nuevo mutante y así es chicos este vídeo tratará de la recomendación de orbes del archivista eterno ya saben nuevo mutante que lo estarán entregando hoy mismo en la nueva incursión eternal library y bueno chicos ya saben confirme estadísticas ya por fin ya las tiene como es fue nerfeado lo cual analizaremos y bueno chicos ya yo les había dicho estamos ante el mutante más fuerte de mgg más mamadísimo eso sí que significa que va a ser muy versátil chicos y ya el heredero era algo versátil el general steel garden era versátil imagínense este ahora sus combinaciones de orbes o sea aquí en total chicos les tengo como siete combinaciones de orbes que en realidad le pueden caber más porque el mutante es es muy fuerte chicos ya todo depende recuerden de su experiencia en el pvp como sepan luchar su forma mejor dicho y obviamente las que les diré van conforme a las estadísticas del mutante chicos así que vamos directamente chicos aquí como ven está este archivista eterno mutante heroico doble mítico que tiene la habilidad de escudo así que bueno chicos analicemos esas más mamadísimas estadísticas y como ya saben este mutante tiene una velocidad grandiosa de 5.26 ojo que si me preguntan con un orbe de velocidad level 4 este mutante llega a 6.21 ya con un orbe level 5 ya podría estar llegando a que a 6.27 diría yo ojo diría yo todavía tengo que comprobarlo pero con el de velocidad level 4 llega a 6.21 como ya saben tiene a este mutante tiene la vida más grande de mgg hasta ahora tiene unos 7 mil 692 puntos de vida en total superando a la dama del crepúsculo por 700 puntos de vida o sea es grandioso si ya la vida ya la dama del crepúsculo tenía una vida increíble imagínense este mutante ahora y para la velocidad que tiene un bueno imagínense como ya les dije este mutante sufrió un nerfeo y bueno fue en el daño ahora tiene un daño de 1900 digo perdón de 1722 cuando en realidad antes tenía uno de 1976 así que le bajaron unos 254 puntos de dañito pero igual sigue siendo muy alto ese daño chico ojo miren el daño del ataque múltiple es de 1032 puntos que se sitúa en los ataques múltiples más grandes de mgg ya saben el mundo el boss maurice tiene unos 1180 el urgen tiene unos 1100 y bueno el archivista eterno tiene 1032 así que imagínense lo el alto daño de ese ataque múltiple tiene un escudo de ese individual de 344 puntos chicos y el múltiple hace unos 206 de escudo ya saben por cada uno en su versión normal sin daño extra ni nada ni daño negativo pero ojo este el mutante al llegar al level 25 sufre un aumento del daño aún más de ese escudo chicos y vendría teniendo entonces unos 430 de edad de escudo inicialmente chicos así que en realidad este mutante tiene un escudo muy alto muy alto así que no se menosprecie ese escudo así que ahí están viendo estatísticamente el mutante es demasiado fuerte chicos o sea está fuerte vamos a ver qué tal se va a ver se va a ver mucho yo diría va a ser una molestia esa vida combinada con ese escudo a esa velocidad va a ser totalmente atroz así que ahora si vamos directamente a sus combinaciones de orbes que ya yo les dije son como 7 pero desde un principio aquí les digo chicos este mutante es muy versátil el orbe especial puede cambiar mucho incluso le puede quedar el orbe de debilitamiento level 5 que están dando en el evento le puede quedar respuesta le puede quedar herida le puede quedar absorción de vida obviamente fortalecimiento velocidad porque les digo los de los primeros orbes especiales porque tiene un daño muy buen daño chicos incluyendo el de ese múltiple así que una herida va a ser mucho un debilitamiento va a ser bastante una absorción va a ser increíble va a variar en muchos chicos pero bueno aquí voy con las combinaciones de oro de chicos que obviamente mis especiales se van a basar lo que es fortalecimiento velocidad y absorción porque son los orbes meta así que vamos con la primera combinación de horas la primera combinación de horas es pensar en aumentar ese daño al máximo chicos y ya saben a lo que me refiero a una versión con orbe de fortalecimiento especial chicos a ese le van a añadir dos orbes básicos de fortalecimiento chicos si un daño mamadísimo y el otro orbe básico va a ser un orbe básico de escudo redundantemente que dije dos veces básico pero sí chicos fort a fort a fort a escudo es mi primera combinación de orbes que en realidad ya saben potencia potencia en ese daño al máximo porque de que este mutante ataca por segunda vez va a atacar por su increíble vida y bueno vamos a ayudar ese escudo para que al principio ya tenga un porcentaje más alto de vida hablando del escudo me entiende y el segundo turno chicos técnicamente atacar doble fortalecido o un fortalecido con estos dos orbes de fortalecimiento y luego el segundo escudo que se va a echar va a ser totalmente increíble una combinación que me gusta un montón la segunda combinación chicos técnicamente es muy igual es igual es la misma chicos le van a poner un orbe fortalecimiento especial dos orbes de fortalecimiento básico pero nos vamos a ir a convencer con un orbe más de vida chicos porque a la final en verdad puede ser más aprovechable un orbe de vida que uno de escudo ya va a tener mucha vida inicialmente o sea imagínense la vida que va a aumentar con un orbe de vida o sea va a ser una catástrofe los que va a aumentar ya de por sí va a tener un buen escudo ya como les mencioné en la combinación anterior anterior ya después doble fortalecido imagínense el escudo que se va a echar pero va a tener una vida inicial muy buena recuerden eso la tercera combinación chicos igual vamos a seguir con fortalecimiento va a ser ese orbe especial de fortalecimiento un orbes un orbe básico de fortalecimiento pero en esta ocasión nos vamos a ir más a los super tanque y vamos a poner dos orbes básico de vida chicos ya saben a qué me refiero con esta combinación mucho más daño obviamente no más que los anteriores pero va a tener mucha más vida lo cual va a ser grandioso chicos imagínense un mutante 5.26 con una vida no muy grande muy grande y la cuarta combinación de fortalecimiento chicos ya es una más equilibrada y le van a poner lo que es un orbe especial de fortalecimiento un orbe básico de fortalecimiento un orbe de vida y un orbe de escudo este ya es más equilibrado recuerden sus estadísticas dan para estas variaciones de combinaciones así que va a ser muy bueno complementar este daño ya saben al segundo turno es que este mutante se va a desatar muchísimo esa vida lo va a ayudar que demás y bueno obviamente un orbe de escudo para que ese escudo inicial sea una ayuda muy grande así que aquí tienen las combinaciones las cuatro de fortalecimiento así que todavía me faltan tres combinaciones más chicos así que vamos a la quinta combinación pero ahora si cambiamos de orbe especial y nos vamos a ir por ese orbe de velocidad especial chicos si pongan ese orbe de velocidad especial van a poner dos orbes de ataque chicos si vamos a complementar ese ataque porque como ya saben este mutante tiene mucha vida y el otro orbe básico va a ser uno de escudo así que a la final va a ser muy aprovechable va a tener una velocidad que puede superar inclusive esos text text no fort que se ven mucho en el meta que tienen fortalecimiento va a alcanzar muchos mutantes ya después con estos orbes de velocidad no le triplican turno los mutantes rápidos bueno ninguno le triplicaba turno pero ya a esos segundos turnos ya nadie le triplicaría o simplemente duplicaría así que ya saben un orbe de escudo ayudar ese escudo a la final esos dos orbes de ataque aparte de potenciar el daño van a potenciar más el escudo así que es una combinación muy buena para un primer ataque potente y poder aguantar lo necesario la segunda combinación es idéntica chicos es idéntica es velocidad de especial dos orbes de ataque básico y van a ir por ese orbe de vida para asegurar ya como les dije este mutante en verdad tiene una vida increíble aumentarle la vida sería también muy beneficioso va a ser muy extra se me entienden más va a ser muy bueno y como ya les dije entre la velocidad y los dos orbes de daño va a ser muy poderoso ese primer ataque más el escudo que va a aumentar un poquito debido a los orbes de daño y al final como ya les dije va a aguantar lo suficiente para dos turnazos combinado con el escudo uff va a ser muy poderoso y mi última recomendación chicos mi última recomendación aquí que es más a lo aguantar a las a los support y aguantar más que todos los demás turnos el primero no es de tanta importancia pero va a ser muy bueno claro si se enfrenta a mutantes rápido va a ser de mucho provecho así que la última combinación de orbes que le tengo chicos es con el orbe especial de absorción de vida si chicos por fin absorción de vida a ese orbe a esa habilidad chicos le van a complementar con un orbe de absorción más de vida le van a poner un orbe de ataque básico y un orbe básico de vida chicos si ya saben ahí tienen una regular lo que es absorción absorción ataque y vida como ya saben esto sería muy aprovechable el segundo turno es muy fijo que este mutante lo hagan piñata así que entre los mutantes rápido y eso el mutante va a recibir daño ya cuando el ataque que si sea con múltiple o con eso esa absorción de vida va a ser muy grande imagínense más con un orbe básico de absorción técnicamente se va a curar demasiado por eso absorber ataque mucho más daño que necesita y mucha más vida para que en verdad no se deshagan del tan fácilmente ya ese segundo turno se cure lo suficiente para aguantar ese tercer y cuarto turno así que es una es la combinación digamos más arriesgada pero viene muy bien ojo recuerden la debilidad de las últimas combinaciones de absorción velocidad y velocidad es el debilitamiento obviamente el debilitamiento va a ser una debilidad ya saben como tipo una madre de dragones más que todo lo digo por el borrasca el borrascaje sería el counter máximo de este mutante obviamente ya saben por el debilitamiento y el porque le saque brutal pero esa es la única debilidad de las últimas tres combinaciones ya que la primera técnicamente no sería mucho ya que posee full fortalecimiento y el borrasca digamos solamente le sacaría dos turnos de ventaja y la madre simplemente un turno el gloober un turno o sea como les dije el mutante va a ser demasiado fuerte el vídeo se ha hecho largo chicos pero ya saben el mutante abarca todas estas combinaciones de orbes como les dije su daño aún así hace que funcionen otros órdenes especiales como el de debilitamiento el de respuesta y el de herida pero recuerden potenciarlo por lo menos con un orden básico más por lo menos me gustaría probar qué tal se daría con el de herida qué tan molesto sería pero como les dije están los orbes meta que me refiero con meta que son mucho mejores a las luchas actualmente ya saben que esos orbes metan son lo que es el fortalecimiento y el orbe de velocidad y ahí entre las rejillas entra la absorción y el escudo pero como ya este mutante tiene escudo por eso queda el de absorción chicos así que ya saben suerte en este evento espero lo completen yo intentaré ya ir por ese mutante hoy mismo a lo mejor ya lo esté haciendo al momento que ya estén viendo este vídeo y ya saben suerte paciencia ya he subido todos sobre los tips para que completen estos chicos y bueno y ahora sí aparte de que me regalen ese like chicos y en verdad les ha ayudado el vídeo suscriban se para más de este contenido ya saben que subo full mgg y ahora sí como siempre aquí es donde me despido adiós adiós adiós